Zapatos de lucha, pantalón de sanchi, chamarra de piel, perfume de lucha, sabana y minar, traigo mucha lana, buscarnos de lujo, bien lleno de damas. Camisa de marca, es Luis Vitor, el reino que trae, te cuesta un millón, te compras a diario, con un viejo honor, quieres encontrarme, búscame en el gol. Me gustas mucho, bonito, me encanta cuando te veo, me desespero al mirarte, se me enchina todo el cuero, me pones bien alterada, bonito, como te quiero. Se me hace agua la boca, cuando te miro pasar, con tus amigos bonito, hasta quisiera gritar, a mi me gusta ese guapo, y yo me lo voy a echar. Adiós. Adiós. Adiós.